Hola, soy Horacio Anselmi. Hace 30 años que trabajo en el Club Atlético Boca Juniors y entre el 22 y el 24 de junio estaré en Valencia, España en el curso internacional de preparación física para fútbol base y profesional. Allí explicaremos con lujo de detalles cómo hacemos para transformar niños talentosos en auténticos profesionales del fútbol que brillan en el mundo. Los espero. Gracias por ver el video.